Bueno, estamos con una de las promesas de Racing de la Boca, Diego Díaz. El agapodo lo dejamos para otro día mejor. Dieguito, unas palabras antes del partido. ¿No dijiste que había un cumpleaños ayer? Ah, el cumpleaños de Kikino, el DT. ¿Del DT? ¿Te pone el DT hoy o no? ¿Eh? ¿Te va a poner? Espero que sí, no sé. Ah, están juntos, ¿querés que te la ponga?